¿Qué es un gel blanqueamiento dental? ¿Qué es un gel blanqueador que se potencia con la luz LED? Ahora está el kit casero que usted lo puede utilizar desde su casa y blanquear su diente durante 20 días. Ahí está el instructivo. Es un instructivo bastante... está en inglés pero es bastante fácil de traducir, no es tan complicado. Igual por eso estoy haciendo el video, por si alguna persona lo compra y no sabe cómo usarlo, es muy muy fácil. Lo primero que tienes que hacer obviamente es preparar un molde dental. Es un molde de silicona, el cual le vamos a dar forma, el que está acá en pantalla, con la forma de la mordida y de los dientes tuyos. Este molde es individual, ya cada persona tiene que tener su molde en casa en caso que quiera hacer este tipo de tratamiento. Preparar el molde en una olla de agua hirviendo, lo agregas, agregas los moldes de silicona en agua caliente, en agua hervida, durante 10 a 15 segundos los dejas y los retiras inmediatamente. Una vez que lo retires, usted debe colocarlo sobre sus dientes y empezar a masajear y el molde, como está caliente, empieza a tomar la forma de tus dientes, de tu mordedura, el cual va a ser más cómodo a la hora de blanquear los dientes con el gel. Mira, vamos a masajear, vamos a hacer presión sobre este molde de silicona que está caliente ya, pasó 10 a 15 segundos en agua hervida, se ablanda y lo colocas en los dientes y empiezas a masajear para que quede la forma de tus dientes. Esto lo hace tanto con la parte superior como la parte inferior de tus dientes. Masajeamos un minuto aproximadamente y después colocas el mismo molde en agua fría, para que obviamente se enfríe este molde. Dejamos unos 30 segunditos en agua fría y después vamos a cortar con tijeras esta paletita que tú ves en pantalla. Vamos a cortarla porque estaría prácticamente listo el molde para poder ser utilizado en este tratamiento blanqueador dental. Vamos a cortar ahí con cuidado, mira, ves, puedes ver que está la mordedura del diente, mira. Cada persona debe tener su molde, ya el molde no se puede prestar, ya eso hay que aclararlo. Ahí está. Y estaría listo para poder utilizar el blanqueador. Mira, ahí puedes ver el molde. Acá está la jeringa con el blanqueador. Viene una jeringa que es con una tapita rosca. Si usted utiliza la mitad de la jeringa puede guardar el resto. Mira, ahí vamos a sacar la tapita. Ahí está el gel. Y viene un aplicador que se coloca y esto tú lo aplicas en el molde que preparamos anteriormente. Ahí está el gel. Ahí está el aplicador. Y lo vamos a aplicar directamente al molde. No es necesario echar mucho, ya puede usar como la mitad de una jeringa ahora, la otra mitad y usted vaya viendo, puede echar un poquito. Lo importante es que no se traiga el gel a la hora, durante la aplicación en sus dientes, ya. Y los moldes te los colocas en los dientes. Hay gente que usa los dos moldes, hace el blanqueamiento con los dos moldes al mismo tiempo. O puede primero blanquearse la parte superior y después la parte inferior. Yo lo hago por parte porque es muy incómodo tener los dos moldes en la boca. Vamos a preparar la luz LED, que es la luz que nos va a ayudar a acelerar el procedimiento. El proceso te lo ayuda a acelerar. Hay gente que no lo utiliza y que solamente utiliza el gel. Ya se va a demorar, obviamente, el proceso de ver la diferencia de los dientes blancos. Pero con la luz LED te promete que desde la primera aplicación tú vas a ver una diferencia en tonalidades del diente. Por eso es importante que usted se lo aplique con la luz LED. Pues ponemos las pilas. Hay que revisarlas porque a veces no prende y vienen las pilas al revés. Y estaría listo, mira, ¿ves? Yo recomiendo que use la linterna para que vea el proceso lo antes posible. Coloqué el molde en la parte superior de mis dientes, ahí está, con el gel. Esto debe quedar entre 10 a 20 minutos. Pero si es la primera aplicación, les recuerdo y les recomiendo que sean 10 minutos primero. Colocamos la lámpara encima, ahí encima del molde, 10 a 20 minutos aproximadamente. Por la primera vez se recomienda 10 minutos. Ya del segundo día 20 minutos. Durante 20 días usted va a ver un notable cambio en los dientes. Si usted es fumador, toma mucho café o té, puede verlo y compararlo con una tabla de colores que le pasan en el kit. Mira. Ya pasaron los 10 minutos. Yo puedo ver una diferencia de tonalidad de blanco, sí. La parte superior se ve un poco más clara, se ve mucho más clara que la parte de mis dientes de abajo que no apliqué el gel. Mira, ¿ves? No sé si se nota en pantalla, pero sí lo noté inmediatamente. Me sorprendió un poquito. Porque los dientes de arriba son mucho más blancos que la parte de abajo, donde no apliqué el gel, ni tampoco el molde de silicona ni luz. ¿Ya? Yo no fumo, no tomo café, así que obviamente a una persona que fume se le va a notar mucho más. Pero mira, la parte de arriba de los dientes es mucho más clara que la parte de abajo, lo encuentro yo. Y es la primera aplicación. Solamente tuve 10 minutos y sí se ve el cambio. Te recuerdo activar la campanita del canal para que no te pierdas ningún video y espero que te guste el video. Dale like al canal y suscríbete, comenta, comparte con tus amigos y dejo mi Instagram en caso de alguna duda o consulta. Gracias.